Tu nombre es mi dulce castigo, mi sangre me roba de mí, mi parte dejo mi vestido, tu nombre me sabe a ti. Tu nombre no tiene palabras, está escrito en mi corazón, de pronto sabe cualquier lugar, no sabe la certeza, tu nombre es mi dulce, tu nombre es mi dulce, no te deja mal. Y es así que trato de cortarte todo esto que quiero, es así que el corazón recibe una ilusión, es así que trato de cortarte todo esto que quería, todo esto que quería, todo esto que quería. Tu nombre es mi dulce castigo, dir punto está. Yo nunca veo un momento, yo nunca me rindo a ver mi amor Es decir que trata de contar como es lo que siento Es decir que es una luz del cielo de toda ilusión Es decir que es una luz del cielo de toda ilusión Es decir que es una luz del cielo de toda ilusión Es decir que trata de contar como es lo que siento Es decir que es una luz del cielo de toda ilusión Es decir que todo vale todo y todo inmediato Todo se termina, todo en el mundo Todo se termina, todo en el mundo Muchas gracias, muchas gracias